La ruta de la poesía se compone de 33 poemas repartidos por el casco histórico de Estepona. Desde el viernes, el profesor de literatura y colaborador de Radio Estepona, Manuel Guerrero Gómez, ha sumado unos versos de su libro Cantares épicos y leyendas de Estepona. El descubrimiento de la placa tuvo lugar en el pasaje Los Patitas, en el área comprendida entre las calles Portada y Caridad, con presencia de las autoridades municipales, además de familiares y amigos del poeta. Este autor asegura que los hallazgos descubiertos durante la remodelación del caso histórico, además de obras como la trilogía Historia de Estepona de Teo Rojo o el programa Huellas de Radio Televisión Estepona, han inspirado su vocación poética. Cuando leí esa trilogía sobre la Historia de Estepona de Teo Rojo o vi los excelentes programas de Huellas de la Historia de Estepona de la televisión local, descubrí que había mucha poesía encerrada ahí, esperando salir. Y poco a poco comencé a darle forma a través de estos cantares. La placa comprende unos versos de su libro Cantares épicos y leyendas de Estepona, en el que el autor cuenta la reconstrucción de la ciudad sobre la antigua Medina tras la reconquista y el papel defensivo de las Torres Almenara contra la amenaza turca, en especial el de la Torre de Guadalmanza, a la que dedica el poema Liras bajo la Torre Desmochada. La concejala de Participación Ciudadana, Susana Casaño, destacó que un esteponero se sume a esta ruta de la poesía, formada por 33 poemas en diferentes rincones del casco histórico. Manolo es una grandísima persona, muy humilde, muy trabajador, un excelente profesor de lengua y literatura. Sus alumnos están encantados con él, me consta, y es una alegría que un esteponero esté aquí y participe de la ruta de la poesía. Además de Manuel Guerrero Gómez, forman parte de la ruta de la poesía genios universales de las letras como William Shakespeare, Víctor Hugo y Antonio Machado, así como autores locales como Alejandro Simón Partal o Daniel Casares.